si lo quieren ver el anterior vean este smashy road parte 1 otra vez a ver espera, espera, espera y no se puede ponerlo en tu corazón ahora yo voy a intentar ahora ya vamos a darles una otra un poco por favor sí 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 otra un poco otra un poco otra un poco no se me cae la mente 1, 1, 1, 2. Oh! Ay! A esta, ahorita acabo de pasar una minsa ... perdón por no subir los otros videos es que si uno se traba y el otro les dijo error así que no se puede suave o no recuerden que cada video denle like y si son nuevos suscríbanse si quiero ver un nuevo lugar es así vamos a ver lugar final vamos a ver vamos a ver para que todos tienen B a ver ahora sí vamos a ver 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 no 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 está no está no está Ahí vienen los militares Esos son los Uno de los más fechos Hay un alicante militar Oh my god Oh, salió volando No, oh no Ay, gracias por el antigo Yo estoy hablando de estallar, pero bueno Ay, qué bueno, qué bueno Que lo que te dice eso Oh my god, ahí están los tanques Hay que tener más cuidado Bueno, al menos Prueba a ti Al menos llegué Por fin Eh Por fin ¡Ya va a explotar! Recuerden que los tres videos duran cinco minutos Y seis Cada uno Diez Tiene que cada uno seis Estoy con alguien Oiga, oiga, oiga Adiós Otro 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 A ver Si puede llegar otra vez A los militares A través de este Otro Otro ¡Ostras! ¿Compré un colóculo? ¡No! ¿Compré un colóculo? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Adiós! 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 Bueno, en fin... Creo que... Me partida más y me despido ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! ¡No quiero pasar a Brasil! ¡No quiero despedir a Brasil! ¡No quiero despedir a Brasil! ¡Aquí se llegan los militares! ¡Pero por favor! ¡No quiero despedir a Brasil! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! Gracias por ver el video.